Saludos a todos y bienvenidos a otro Bati video en su mismo Bati canal de Batman Arkham City y estaba yo por aquí buscándonos cuantos trofeillos del Riddler de los cuales pues agarré los agarrables y dejé los no agarrables para después pese a que no, según yo estoy intentando e intentando no buscarlos ni encontrarlos pero ahí ando yo de bien metichón viendo si puedo agarrar cada uno de ellos sin embargo por más que lo intente estoy seguro de que este que se encuentra por aquí no seremos capaces de verlo ya que en esta parte hay una puerta que tienen que destruir unos helicópteros y lo cual será muy complicado bueno, tenemos tres cosas que hacer el día de hoy a ver si las logramos hacer y ahora sí, lo primero que haremos es ya que estamos cerca de la trampa del sombrerero es ir a la trampa del sombrerero posteriormente a la siguiente ubicación del secuestrado del Riddler aquí está, se supone que nos ha dejado aquí la cura y dices, oh nos ha dejado la cura pero pues esto está medio tramposo, ¿por qué? porque como tienen esta tecnología y se la inyectó sin más o sea, el sombrerero le hizo una réplica bien chida acá de de lo que sea que haya sido y el Batman, pues desesperado, ¿no? por no morirse, pues se la puso más té, Batman ¿dónde estoy? ¿qué está pasando? qué pregunta, ¿le voy a decirlo? oh, se ve tan confuso, quizás lo debería bueno, es simple, realmente planté una pequeña pequeña idea en tu cabeza una especie de sugerencia hipnótica una sugerencia, muy complicada, algo estoy seguro que no lo entiendes pero como puedes ver, funcionó tú eres mío ahora tú eres mío y no hay nada extraño que puede hacer sobre ello oh, no vas a beber tu té es un té especial, mi especial té mi especial té mi especial té go to hell, Jervis Jervis simply put I made you see what you wanted most mm-hmm what was it? tell me tell me tell me so predictable just like Alice never doing what I want without ludicrous amounts of psychoactive controls well, if that's what's necessary it's a good job that you've already taken them all we need now is a finishing touch a special new hat just for... you oh you are my soldier now, come on and you will hear everything I say luchar lucha, 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 lucha aaaah somos un conejo bat y conejo bat y conejo bat y conejo bat y conejo y aquí es muy simple todos ellos son este policías o cosas pero nosotros somos Batman así que nos da igual y combo rompemos bracito solo hay que ver porque poco a poco van a ir saliendo con mejores armas oh, oh rompemos una piernita no hay nada como romper piernitas ah, no hay que usar gadgets la respuesta de usar gadgets es muy lenta jalamos rompemos crack crack ay, que fue eso un rayo de donde sale el rayo ah, ahí está Jarvis hay que ir por Jarvis ahí está rompemos craqueamos bracito bracito rompemos cara hay que ir por Jarvis bien por eso no quería venir por el sombrero me acordaba que era algo así como solo hay que estar pendiente si sale ahí está bien, bien, bien no sé cuántos hemos roto igual y ninguno existe en verdad ahí está ahora lo tenemos órale qué hemos roto 1 y por y y y y y y vámonos todo y 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